Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sergio y esto es Analizando Plataformas Plataforma que vamos a analizar del día de hoy es nuevamente Paypal Y hoy les voy a mostrar las diferencias que existen entre los tipos de cuenta de Paypal Como todos sabemos en Paypal existen dos tipos de cuenta Una personal y otra de negocios Bien, primero empecemos por las características de la cuenta personal En este tipo de cuenta podemos enviar, recibir dinero y comprar o vender productos o servicios Y en la cuenta de negocios, también podemos comprar, vender, recibir y enviar dinero Pero aparte de eso también podemos cobrar con tarjetas de crédito o débito Esto es muy indispensable para cualquier negocio Porque aumenta las posibilidades de pago y el nivel de venta ¿Qué diferencia hay en los límites mensuales que podemos manejar en cada cuenta? La diferencia es que con una cuenta personal Solo podemos recibir un máximo en total de transacciones por mes de 200 dólares Si nuestra cuenta no está verificada Y si nuestra cuenta está verificada, el límite se eleva a 1000 dólares por mes Y si tenemos una cuenta de negocio, esos límites cambian Los límites que podemos tener con una cuenta de negocio Va desde 3000 a más de 100.000 dólares por mes Y a medida que el límite es mayor, las comisiones bajan Como vemos en el siguiente cuadro Claro que para poder recibir más de 3000 dólares mensuales Tenemos que presentar documentación adicional Si vemos que vamos a superar el límite de los 3000 dólares mensuales por varios meses seguidos Nos conviene solicitar la adhesión al programa Y lograr que nos bajen las comisiones Pero para eso tenemos que cumplir ciertos requisitos Que se los voy a estar dejando en la descripción de este video Para que lo puedan leer tranquilamente Pasemos a los requisitos que solicita Paypal Dependiendo el tipo de cuenta que queramos abrir En el caso de una cuenta personal Los requisitos que nos van a pedir son mínimos Por ejemplo, correo electrónico, dirección, nombre y apellido, etc. Y una vez que abramos la cuenta Vamos a encontrar que esta cuenta se encuentra limitada Y que simplemente verificándola ese límite se eleva En caso de una cuenta de negocio Los requisitos para abrirla son diferentes Porque no solo nos van a pedir los datos básicos Sino también algún comprobante de dirección Y otros documentos Como el acta constitutiva de la empresa O algún otro documento Que demuestre que la empresa o negocio existe Pero estos documentos no es necesario tenerlos en el momento Quebramos la cuenta Lo podemos entregar solo cuando Paypal no solicita Y para eso puede pasar mucho tiempo Incluso años Los que yo les recomiendo Es primero abrirse una cuenta personal Y verificarla al 100% Y luego pasarse a una cuenta de negocio Para minimizar todos los requisitos que nos piden Y esas son las principales diferencias Entre los tipos de cuenta de Paypal No se olviden de suscribirse Si les gustaría seguir viendo ese tipo de contenido Dejen un like si les gustó el video Y no se olviden de dejar en los comentarios Cualquier duda que tengan sobre Paypal en general ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!